que bueno me da gusto el día de hoy les voy a mostrar diferentes trabajos que han creado los seguidores de mi canal algunas de las figuras son de mi canal y otras son creaciones de ellos pero para hacerlo más interesante le voy a dar un premio a uno de ellos y para que después no digan que yo hice trampa seleccionando el ganador ustedes serán los jueces que van a decidir quién será el ganador y cómo vamos a hacer eso se han de estar preguntando es muy sencillo lo que vamos a hacer será lo siguiente ustedes van a regalarme un like y van a dejarme un comentario seleccionando la foto que más les gustó cada foto va a llevar un número el cual ustedes van a colocar en el comentario un ejemplo yo voto por el número 7 la persona que tenga más comentarios será la ganadora recuerden todas las personas que van a votar deben estar suscritos a mi canal deben darle un like al vídeo y deben dejarme su comentario con el número de su foto favorita los participantes tendrán hasta el día 30 de abril del 2021 para lograr acumular todos los votos que puedan y el día 5 de mayo del mismo año daremos a conocer el ganador de la playera bueno pues sin más ahora sí comenzamos con el concurso chau a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ya tienes a tu favorito? Gracias.